buenas tardes mi público querido de youtube y todas las redes sociales muchas bendiciones para todos vamos a darle gracias a dios todopoderoso por permitirnos estar frente a esta cámara una vez más llevando el mejor contenido de esta plataforma y pidiendo el ser que tome el control sobre toda la cosa como debe ser amén espero muy pronto en el canal de lucha libre y más con su productor bobis rat la entrevista bestial lo que el patriarca nunca hubiese contado bobis la noche me puso a vomitar bendiciones saludos movilidad y mucho éxito en su plataforma de lucha libre y más sin más preámbulo vamos a dar detalle de una vez pero antes de todo vamos a pedirle por favor a los que no están suscritos de suscriban a mi canal en youtube como melvin el patriarca en instagram arroba melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook y el texto melvin el patriarca el tema hoy es chichibolón y su componente suma los colitas guille este contenido va petición de josefina bendición y saludo cariño y respeto para usted señorita josefina que dios le dé todo lo mejor al igual que a todos los demás un saludo muy especial también para la señorita yo digo señorita porque eso es respeto tampoco cuando preguntan de edad para mí todas son señoritas y doncellas nancy hernández allá en la ciudad de italia nancy hernández esa es la la madre de la niña más linda de todo el mundo y entonces ustedes saben a cualquiera lo bufean a veces uno está tan concentrado en el proyecto disculpen estoy sentado hecha bacánamente hoy que es el principio que el otro ya me corrí en eso o como el patriarca por cierto hasta derecha yo no estoy en la milicia ya yo no soy un cadete si hay que mantener siempre la frente en alto y el pecho perdido pero eso es de acuerdo a las circunstancias en mis circunstancias yo tengo mi mente mi mente positiva diferente y mi cabeza en alto y mi pecho herido pero espiritualmente que eso estaba lo medio después yo creo sin temor a equivocarme que lo importante es el contenido que ustedes se nutran y me pusieron por ahí se va a curar el saludo ahora me pusieron por ahí a dar un saludo y yo como mi trabajo tan en serio que hasta le pregunto a la persona por aquí está no hay quien pueda con ustedes no hay quien pueda pero estoy buscando yo lo monté aquí para que no me olvide estoy yo curándome en salud con el malo coro que me hicieron ahí un malo coro sano oigan como pusieron de qué de que vení de que vení de que vení de una vaina rara vamos bien toca todo camelo todo camelo vení de que vení de que vení de tocar melo y el benito camelo son morbosos ustedes no le hagan mal no me hacen si no es un malo coro el tema principal hoy es chichivolón chixi volón chichivolón y guille este era un policía que era corita de chichivolón digo corita pues chichivolón que todo el mundo conoce la primera que escuchó mencionar chichivolón como un seguidor quiere yo vaya hablando a ver chichivolón era el policía de los años 80 más abusador de todo policía y tenía un cori 13 en guille yo digo que era abusador porque yo entiendo porque yo fui también un antisocial un delincuente en el pasado yo entiendo que el delincuente se pasa todo el que infringe la ley debe de pagar por sus hechos pero ese hombre tenía una forma tan peculiar chichibolón de torturar a los seres humanos que él lo podía decir que sí siente esa persona inocente de tan fuerte y grande que eran las torturas el que no ha escuchado mencionar a chichibolón es porque todavía no ha nacido pero chichibolón se convirtió en una leyenda esta leyenda todavía hoy en día muchas personas hablan de él hay cuando chichibolón si tuviera hecho eso chichibolón no se fue el que inventó el pollo al carbón el pollo al carbón es una tortura que yo hablo del pasado porque yo no tengo conocimiento ni me interesa ya de cárceles de policía de nada de eso chichibolón fue yo creo la persona que inventó el pollo al carbón el pollo al carbón es o era que buscaban un palo bien resistente bien fuerte o un tubo tenían en el policía en la policía en la oficina de chichibolón y te amarraban con esposa de mano y pies y te metía en el palo con el tubo por ahí abajo por ahí abajo media del tubo por abajo ese tubo llegaba hasta los pies y venía un policía de aquel lado de los pies y otro del lado de la cabeza y te levantaban así para arriba deja maquillaban y después se pensaban deja maquillarte te daban saco de bate de batazo por los de la rara a veces también se metían una cebolla la cebolla la cogían la partían para que bote el zumo y te la metí a la boca si yo te cabía a la mala casi mente y te metía la funda plática y cuatro ciudades se puede el carbón aunque aunque tú sea inocente tu habla porque eso no era eso no era investigación eso eran crímenes pero dice la palabra de dios que no me alegro de nada que le pasa a nadie nada malo me alegro todo lo bueno el pase al día sea la palabra de dios que el que dijo más el ojo por ojito por dientes y el que no mata y lo muere porque hay cosas que quizá usted hace la vida como policía como antisocial usted quizá la hace una vez y se arrepiente que una persona hacerlo dedicarse es solamente él fue un buen policía para institución en esa época ejemplar pero como tanto que una persona y al menos que lo haga en un fraglante delito sea porque lo acusen o porque sopechen y usted empieza a debaratarlo de esa forma tan tan salvaje como ese señor lo hacía usted no sabe eso pero yo no siento culpable usted lo que quiere creer que sí potestá el pediente y ya no aguantaba así voló llegaron a morirse de persona inocente por no hablar por no decir que sí de la tortura no me acuerdo bien siguiera en la época de chichibolón ustedes acuerdan de mirambó uno que estaba allá arriba sabe en el paso de la policía que se tiró de un tercer piso ya esto para esa policía no fue que lo tiraron porque la policía no la policía no tan estúpida policía bien inteligente patente presente y tirarte de un tercer piso yo mismo si es que le matan te matan porque yo con la autoridad que la fuerza y por un delincuente quizá quizá sí quizá no parece que mirambó no aguantó la presión hay hombre y salió yendo para jugar y brincó por el estilo prefirió matarse no me acuerdo si fue en la época de chichibolón para no hablar vacuencia como dicen entonces mi papá era policía una vez y llegó a pertenecer al equipo chichibolón del difuso de chichibolón mi papá me hace me ha hecho los recuentos de que chichibolón cuando él no estaba en da golpe la gente ponía él te ponía un castigo el castigo era que chichibolón agarraba el preso iba ya al teleférico le llaman a la celda del ss el servicio secreto del público americano el teleférico buscaba el preso cuatro ingleses y lo sacaban de ahí lo posaban con la mano para atrás bien apretado y él decía hasta que él no hable va a estar ahí y cuidado el policía quiere de agua aunque sea y ahí llegaron a morirse para eso hay llegar a morirse preso mi papá me cuenta a mí que chichibolón una vez dio esa orden y mi papá medio medio asustado al nivel al nivel de disciplina chichibolón lo puso a cuidar un preso usted usted es el preso no le si le da si me doy cuenta que ese agua tiene problemas y mi papá me cuenta que ese preso empezó una gente ya con dos días parásitos de agua y sin comer empezó a votar a votar un espumazo por la boca parecía se había comido medio saco de acero y mi papá mi papá acechó brechó se percató de que de que no hubiese un chivato porque la policía también igual que la guardia no dicen pico chato yo soy los chivatos nosotros policía para estar frío con chichibolón y mi papá le mojaba los labios ese tipo con un trapito y ese tipo boteaba como un coco cada rato y mi papá le iba a parar sepárate ponte ahí ponte fuerte que si ese hombre llega va a acabar contigo y para acabar contigo no hay que hacer muchas cosas tú estás casi mente muriendo y eso era una tortura traba otra tortura si tú no hablabas y entonces te subieron al respectivo pollo al carbón que todos los tigres de viejos saben de qué yo estoy hablando gracias a dios todo poderoso a mí nunca me subía el pollo al carbón y ahora mucho menos que yo soy un hombre que decidí reivindicarme la sociedad entonces como usted va a agarrar la persona si usted sabe si es culpable o inocente pero a torturarlo de tal magnitud a masacrarlo qué le pasó a chichibolón para no hablar mucho de la historia qué le pasó a chichibolón chichibolón estaba sentado dentro de su casa al lado de una cuanta persiana y ahí llegaron una gente no sé si fue un motor o un carro en esa época él era mayor si no me equivoco él era cojo una pierna también llegaron una gente en un vehículo no sé si era motor o carro y le dieron a chichibolón plomo por pila que no se salvo no se salvo muerte instantánea le dieron a chichibolón porque chichibolón tenía que ver que tú seas hijo de un coronel de un general el deseo es correcto esa es la ley para todo el mundo pero la ley de para todo el mundo pero no para abusar del poder de esa forma que lo hacía es lo que hay que ver que tú seguimos un fiscal no no sabe de eso vamos a enseñar lo trataba igualito que al hijo de don fulano sea culpable porque ok yo voy de acuerdo de que si una persona es culpable que pague pero para eso está la ley las leyes están para eso entonces esa era una esa era una época alcaica que a ti te agarraban en la calle por redada y de repente apareció un creyente fantasma y decía que fuiste tú que le mataste que el viola te lo robaste con la tracate y chichibolón te agarraba y si tú quedaba vivo te iba a morir para tu casa hoy entonces vuelvo y repito no voy de acuerdo ni estoy de acuerdo estoy en contra de la delincuencia de los robos de atracos pero el que lo hace no pino no me meto en esa vaina el que lo hace lo hace por su propio gusto como lo hacía yo solamente yo lo que quiero servir de portavoz para que todo aquel que escucha este mensaje positivo que que yo doy un testimonio vivido que para uno al testimonio no tiene que ser evangélico y una cosa que otra si no solamente tiene que tener una historia vivida como tengo la tengo yo yo hoy este testimonio por aquí no es de una forma de que para que yo no era nadie nadie ahora que yo soy alguien que decidí ser un hombre serio y que me pueden invitar lo que sea y he tenido todas las oportunidades de porque salir todas desde muchos millones hasta hasta 20 pesos y he dicho no por eso de frente de cámara llevando este contenido al mundo pero porque a mí nadie más señalar allí frente a un juzgado o una sala penal a mí ningún policía más nada a torturarme de una forma ni de otra porque yo dije no espero usted también diga no a la delincuencia diga no a todo lo malo pero el que no dice el que no tiene valor para decir que no va a decir que sí en contra de su gusto cuando lo agarren el que oigan oigan el mensaje y suelta la paloma el que no tenga valor para decir que no ahora no yo no voy a atacar y no voy a robar yo no voy a ser tú no sé qué yo no sé lo otro después va a tener valor para decir allí cuando esté torturando si fui yo siendo inocente si fui yo que más de ese tipo siete inocentes y le van a echar 30 años porque este tipo era hijo desde desde tal funcionario que mataron de tal general y aquí los familiares de los diplomáticos que le pasan cosas a veces agarran para iguales como ustedes que no saben cómo ser el caso y tienen una presión para iguales y le aprieta tanto la tuerca hasta que se coja y te dice que si siendo inocente y como dice que si entonces usted decía que si le dan pan 30 años y allá en toda la cárcel entonces también a veces lo manda a matar lo manda en vena algo entonces de qué sirve de qué sirve yo me pregunto a eso mismo yo y se pregunto a ustedes de qué sirve que tengo yo y conseguía un preso y ahora tiene que ser educado que conseguía 50 presos y era pensando que mañana tengo que buscar 100 porque el delincuente el dinero no le alcanza porque que lo consigue tan fácil de una forma tan cómoda como en el sentido cuando llega a tu casa que tú está poniendo tu vida y tu libertad en peligro el mejor trabaja con una para un pico y picasan en la calle por 700 800 mil pesos que usted sabe cuando llega a su casa aunque se ha matado el tropeo hasta que el cuerpo se darte no te cobras el motor 556 mil pesos bolsillos lo tienes a la ministra hacer y que nadie va a venir por usted pero usted va a venir con esa polémica digo que si es el que más atraca usted es el que más anda bonito aunque antes bonitivo de acuerdo todo el que pueda que esté bonito podrá tener su propio esfuerzo para usted está bonito sin tener que quitarlo de nadie sin tener que aceptar la vida a nadie por favor la juventud no delincan no delincan vamos a llevar las reglas hasta el 17 de enero 17 de enero te miran para atrás y se van a transportar a trabajar al día primero de diciembre y van a decir ya primero de diciembre tanto muertos tanto heridos tanto presos día 2 día 3 día 4 y así van a echar el 17 días con haciendo un conteo regresivo y todo precisamente en ese grupo pero ya nada con fulano y mira lo matamos está preso pero fulano no está preso ni muerto para huyendo y se está huyendo no me había podido comer pollo con familia mucha bendición de vida y salud para todos los reclusos del mundo entero todos los presos trinteres o todo lo enfermo cada en oración por todo por favor para que yo le dé prontamente su libertad y esa palabra dio que el tiempo dio perfecto y que todo lo para bien nada para mal y que pasen muy mucha feliz navidad a todos vamos ahora a saludar las otras personas ahora estoy leyendo con una lupa los nombres para que lo diga que benito cam benito camelo benito camelo estoy leyendo los nombres de equipa ya que un cuidado del caray yo que no veo bien ya por la edad es luis álvaro luis álvaro del sánchez abelita del barrio los mechis saludo especial para ti luis luis alberto del sánchez abelita saludo muy especial para ti de parte medio de esta plataforma muchas bendiciones de omar leonardo fiel seguidor desde el principio delante del canal me sigue por el canal de el imperalta tv que fueron entrevistaron la primera vez y la vaina urbana la segunda vez omar leonardo mal leonardo terrorista me llama directamente me llama zapatiaica patiaica no me salude nada digo yo te voy a saludar para todo lo que tú quieras el cariño y respeto mal leonardo como antes de todo como la policía cuando te sale de la cárcel la policía contra la cárcel es bacana porque cuando yo salía de cárcel yo andaba con mi libertad que te daba un break de 30 días para tomar la calle sin cédula de día de noche madrugada ahora tú estás libre ese tú que es ese tú ese tú tu carta que te representamos ahorita que tú cumpliste una condena que no te pueden venir a agarrar presa otra vez por lo mismo yo cumpliste este culpable inocente pero ellos observan y tu actitud le dice a ellos cómo te van a tratar o no si tú empiezas del inquieto a ventana tratar como una escoria peor como caíste y si ellos vieron que tú mostrarte arrepentimiento y te quitarte la calle y también nos salgan contigo a mí me saludan y me abrazan los policías que somos amistades pero porque saben que yo no soy un tif un ladronazo ya y decía un pastor que iba a pedir a la victoria la rabia se cura la rabia se cura la rabia se cura así mismo es la juventud no delincan recuerden suscribirse a mi canal y youtube con melvin el patriarca en instagram arroba melvin el patriarca con cada kilómetro final en facebook y esto melvin el patriarca feliz navidad no delincan bendiciones este guille guille ese guille ese era el componente el compañero de chichibolón ese era otro psicópata abusadora sasazo está bien que los delincuentes a veces se pasan pero ellos tenían una forma muy extrema y peculiar de ello torturar a la persona aquí viene mire este chichibolón este era chichibolón el mayor chichibolón al perdí en 700 plomazos en la galería de su casa sentado ahí por una persiana no me alegro del mal que le pase a nadie simplemente estoy contando un poquitito de la historia que se con relación a chichibolón y guille su componente su compañero que él hacía también coro chichibolón será corita y chichibolón para que lo conozcan a los dos ambos los que no lo conocen que tanto lo han escuchado mencionar y ya ustedes saben melvin el patriarca en youtube en instagram arroba melvin el patriarca en facebook y en texto melvin el patriarca feliz navidad muchas bendiciones y no delincan oyeron no delincan por favor la juventud por favor complaca al patriarca de su público no delincan no